Bienvenidos gente querida del canal a un nuevo video, en esta ocasión y como ya era ahora, les traigo la tan aclamada sección del canal del legado de los prohibidos, una de mis secciones más largas de hecho, y no es para menos, en esta sección recabamos información de cartas que llevan prohibidas o fueron prohibidas, desde porque lo fueron, cuando salieron, y cuando fueron baneadas, y por si les da curiosidad, en el comentario fijado dejaré la lista completa de cartas prohibidas que llevamos. Hasta ahora, llevamos 11 partes con este video después de todo, así que sin más que añadir, empecemos. Como hacíamos antes, iremos desde los que tuvieron más años activos, hasta los que fueron tan fuertes, que no duraron tanto tiempo en juego, y la primera carta es Rominto Odin, el sapito samurai. Esta carta nació en oscuridad brillante, en mayo del 2010, aunque yo siempre pensé que las ranas, eran de la generación de GX, nunca supe que Rominto Odin tenía una condición para no ser usado como material sin chrojajá, su efecto es el siguiente. No puede ser usado como material de sincronía, el nombre de esta carta se convierte en deck rana mientras esté en el campo, y si esta carta está en el cementerio, puedes desterrar un monstruo o rana en tu cementerio, e invocar de manera especial esta carta. Si bien Rominto Odin era indispensable en el deck ranas, su mayor uso o explotación fue en el deck sprite, al ser una forma fácil de conseguir un nivel 2 que no deje de invocarse, por lo que el deck sprite volvió en un motor de deck a todo el arquetipo rana, o al menos en parte, ya que aún se jugaban ranas de forma pura y siendo igual de consistentes, lo que llevó a la única opción viable, banear a Rominto Odin, teniendo en total 12 años de juego. La siguiente carta en la lista es una que nunca pensé ver como ganeada, más bien, es de las peores cartas, hasta que alguien vio todo su potencial en la era Link, con ustedes Samsara Lotus. Nació en febrero del 2008, en la expansión de Oscuridad Fantasma. Su efecto es el siguiente. Durante la fase final, si no controlas magias o trampas, puedes invocar de manera especial esta carta desde tu cementerio en posición de ataque, y el controlador de esta carta recibe 1000 de daño durante cada una de sus fases de espera. La razón de que haya sido baneada, fue por un combo de daño infinito, y bastante consistente, lo suficiente para ser tomado en cuenta por Konami. De manera simplificada, el rival terminaría el campo con un topológico en zona Link, siendo co-enlazado por un Cerberus el cual impediría que los demás co-enlazados así como el mismo sean destruidos por efectos, para luego invocar a esta Trickstar, que también estaría co-enlazada, y bajando a Samsara Lotus donde apunte la Trickstar. Después de eso, topológico destruiría a Samsara por invocarse donde apuntó Link, ya que el resto estarían a salvo por el efecto de Cerberus, y activando el efecto de la Trickstar haciendo 200 de daño al rival, y en la fase final, este efecto se repetiría una y otra vez, haciendo 200 de daño cada vez que Samsara revive y explota, así hasta ganar el duelo. Sería sencillo romper el combo con cualquier cosa hoy en día dirán algunos, pero Konami siempre ha odiado la capacidad de hacer daño infinito, y no se la piensan dos veces en matar una parte importante del combo, por estas razones es que Samsara Lotus, fue baneada el Septiembre del 2018, durando 10 años en juego. La carta que sigue por mencionar es otra carta, que duró casi lo mismo que Samsara, pero con unos meses de diferencia, y entre nosotros, es una carta que me duele que esté baneada, con ustedes Bulbo Brillante. Nació en Explosión de Ataque Estelar, en Noviembre del 2010. Su efecto es el siguiente. Si esta carta está en tu cementerio, puedes mandarle al cementerio la carta superior del tope de tu deck, y si lo haces, invoca de manera especial esta carta, y solo puedes usar este efecto una vez por duelo. Lo triste de Bulbo es que su razón de ser baneada no fue por la sincroniencia o por ser una planta, o por darte algo en tu cementerio, sino, porque era un tuner genérico del nivel 1 que era fácilmente explotable con Alkifrax, ya sea si lo usabas para invocarlo, y luego traerlo del cementerio por su propio efecto, o bien invocarlo por efecto de Alki, y de ahí tener en teoría 3 cuerpos, ya que Bulbo reviviría luego de que lo uses para cualquier cosa. Es una pena ya que actualmente Alki está baneado, junto a otros links que explotaban tuners, pero aún así, Bulbo sigue baneado, teniendo 10 años de juego. La carta que sigue es una que seguramente esperaron ver en las anteriores partes de esta sección, pero debido a cierta gem, incidente por así decir, no se pudo hasta ahora, con ustedes, Fairy Tail Snow. Nació en agosto del 2016, en la expansión de la ilusión oscura. Su efecto es el siguiente. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes seleccionar un monstruo boca arriba del adversario, y cambiarlo de fensa boca abajo, y si esta carta está en tu cementerio, efecto rápido, puedes desterrar otras 7 cartas en tu mano, campo y, o en tu cementerio, e invoca esta carta desde tu cementerio de modo especial. La razón de que no la haya mencionado antes, es que fue baneada dos veces, primero la banearon, luego la limitaron, y volvió a estar baneada, y no es para menos, su efecto no es una vez por turno, y aunque sea remover cartas, muchos decks podían abusar de dicha capacidad, pero hasta darle uso en muchos decks como el Mayu, que aunque no sea tan competitivo le daba mucha fuerza, y es limitada, se iría baneada nuevamente en octubre del 2022, teniendo 6 años de juego sin contar su primera vez siendo baneada claro. La carta que mencionaré es bastante antigua, y seguramente no la pudieron ver en todo su esplendor, y ni lo harán porque hoy en día es sumamente más poderosa, con ustedes Mint Master. Nació en la génesis del duelista, en septiembre del 2008. Su efecto es el siguiente. Puedes pagar 800 puntos de vida, y sacrificar un monstruo tipo psíquico excepto el Mint Master, e invocar de modo especial desde tu deck un psíquico de nivel 4 o menor en posición de ataque. Solo se los voy a resumir con que su efecto no es una vez por turno, y aunque lo fuera, es un monstruo de nivel 1, encima es un tuner, y por último tiene el atributo Luz, así que tendría mucho juego en una gran variedad de decks. Obviamente su poder se reduce si le hicieran una errata de ser una vez por turno, pero sigue siendo un invocador fácil, así que seguramente no vaya a volver al juego en un buen tiempo, por lo que, y para sorpresa de nadie, esta carta fue baneada el septiembre del 2011, teniendo nada más 3 años de juego. 3 años fueron suficientes para demostrar su capacidad. Y la última carta del video, es una que también está cerca del Mint Master, pero que tuvo menos tiempo de juego, con ustedes una carta legendaria entre las baneadas, Fish Org Blaster. Nació en profecía antigua, en septiembre del 2009. Su efecto es el siguiente. Si controlas un monstruo de agua boca arriba del nivel 3 o menor, puedes descartar una carta, e invoca de modo especial esta carta desde tu cementerio, y si esta carta fuera a ser usada como material de sincronía, todos los monstruos que se usen para dicha sincronía deben ser de atributo agua. Para muchos, incluyéndome, no debería ser tan poderoso por tener tantas restricciones, pero deben entender esto, y es que ya desde antes se usaba a Fish Org para spanear sincronía, junto a otros monstruos de agua que existían en aquel tiempo y que seguramente sigue muy presente para muchos, pero uno de los arquetipos donde más juego vio fue con las ranas, volviéndose una parte muy importante del deck, por estas razones y otras más que no dan tiempo a mencionar, es que Blaster fue baneado en septiembre del 2011, teniendo solamente 2 años de juego. Y aunque dije que la carta anterior era la última del video, pues mentí, hay un bonus, una carta que me entere recién que estaba baneada, o había bloqueado ese recuerdo hasta ayer, con ustedes, Ray Rebot. Nació en la expansión Llamas de la Destrucción, en mayo del 2018. Su efecto es el siguiente. Cuando tu adversario activa una carta trampa, niega la activación, y si lo haces, coloca esa carta boca abajo y después el adversario puede colocar otra trampa directamente desde su deck, además, por el resto de este turno después de que esta carta resuelva, tu adversario no puede activar cartas de trampa, y puedes activar esta carta desde tu mano, pagando la mitad de tus puntos de vida. Mi queja aquí es la siguiente, hasta ahora hemos visto cartas que hacen combos super enfermos que prácticamente te dejarían ganar en un turno o obtener una ventaja muy injusta, pero esta carta es lo contrario, es una forma de parar únicamente cartas trampa por un turno a un costo o algo de vida, es como si las personas que querían banear a la Ash Blossom lo hubieran conseguido al final, entonces, ¿por qué banear una carta Staple? ¿Por qué banear una forma de detener trampas? Ni idea, pero aún así, Red Rebot se fue baneada al final en octubre del 2022, teniendo 4 años de juego. Y hasta aquí el video de hoy, espero mucho que les haya gustado volver a ver esta hermosa sección del canal, y les invito a revisar las anteriores partes de esta sección, ya que, les dará mucho para ver y reflexionar de cómo, aún las cartas antiguas, eran igual de poderosas que las nuevas, y sin más que añadir me despido, los veo en mi próximo video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!